Demar, ¿y no terminemos sin contarle a los colombianos lo que pasó con la reforma a la salud? Parece que eso se hundió, ¿no? Pues doctor Fernando, está hundida en la medida en que primero fue el Partido Liberal el que se levantó y dijo no vamos con la reforma, se le anunció a Gustavo Petro y a la ministra, Petro salió muy furioso en medios de comunicación a decir que la reforma no se construía con Gaviria sentado en un salón cálido o frío, no recuerdo ya cuál fue la expresión que utilizó, faltaba que el Partido Conservador y el Partido de la U tomaran una decisión y ayer tomaron decisión y la decisión es no acompañar la reforma de Gustavo Petro, así las cosas, la reforma está muerta porque mayorías no tienen para poder tramitarla y eso lo entienden por supuesto los más cercanos a Gustavo Petro que han hablado de la necesidad de replantear el tema de reforma, entre tanto muchos sectores políticos inclusive los del mismo pacto histórico están hablando de la necesidad de que la ministra renuncie y es que doctor Fernando, esto de la ministra Carolina Corcho es más de lo mismo porque usted tiene a la ministra del trabajo que es ideologizada, a la de Minas, a la de Salud que son personas que están llenas de ideología pero no hay nada técnico en el fondo esto es una gran noticia para Colombia, ayer a través de las redes sociales Colombia celebraba el hecho de que la reforma se hubiera caído y se cae porque no habrá mayorías, obviamente ya escuchamos al presidente de la Cámara de Representantes David Racero anunciar que no se cayó la reforma y que la van a tramitar así como va bueno, se someterán a una doble derrota, probablemente la primera fue el retiro de los partidos y la segunda la ausencia de votos recuerde usted que si hay algo que ha planteado el presidente Petro y su gente es que son los colombianos los que deben exigir las reformas recuerde que el primero de mayo tiene una cita a la que ha invitado a sus seguidores para que lo acompañen a respaldar las reformas bueno, le falta un mes entero para preparar la reunioncita que tenga el primero de mayo en todo caso, las reformas, un desastre el orden público, vuelto a pedazos como el Titanic se está hundiendo la reforma a la salud al parecer en el Congreso de la República en este momento es lo mínimo que debemos esperar los colombianos que estamos en contra de Gustavo Petro y del gobierno que pretende arrasar con sus reformas con todo el Estado colombiano no solamente transformarlo, así como llaman, para el cambio sino destruyendo al Estado colombiano es lo mínimo que pueden hacer los congresistas entendiendo que el pueblo colombiano está en contra de ustedes no lo vamos a dejar, señor Gustavo Petro somos millones, millones los colombianos que sí amamos este país no más peligroso La reforma a la salud del gobierno de Petro perjudica más a los más pobres y a los más enfermos pero no quiero explicarlo otra vez yo quiero que lo explique el que hasta hace poco fue ministro de educación del propio gobierno de Petro Ese sistema se quiere reemplazar ahora por otro sistema que lo voy a decir de manera clara para mí es un sistema que regresa al pasado es la construcción de un sistema nacional de salud como tenía en los años 80 Y si es regresar a los 80 en la salud como dice el exministro Gaviria eso significa una peor cobertura no nos olvidemos cómo era el sistema de salud de Colombia en los 80 en donde unos pocos, una minoría de altos ingresos tenía servicios de salud y la gran mayoría de los colombianos los más pobres pues no tenían prácticamente ningún servicio Y en la última versión que yo conozco de la reforma a la salud estas gestoras que no tienen un papel claro el sistema no está bien armado, no está bien definido tenemos un edificio con problemas estructurales quizás a un lado y tenemos del otro lado un sistema todavía no bien concebido ¿Y a quién perjudica tener un edificio como el del sistema de salud con problemas estructurales? A todos por supuesto pero a los que más, a los que más perjudica de todos los colombianos pues sería a los más pobres y también a los más enfermos a los más pobres por supuesto porque mientras los más ricos los que más tienen los de mayores patrimonios e ingresos tienen la alternativa de comprar seguros privados de salud o de medicina prepagada o incluso seguros internacionales de salud pues por obvias razones la gran mayoría de colombianos de bajos ingresos pues no tienen esa posibilidad Yo quiero ser claro aquí con todo el sitio yo creo que esta nueva reforma no va a resolver los problemas de corrupción no va a resolver los problemas de flujo de recursos no va a resolver los problemas de flujo de recursos va a resultar, creo yo, de más corrupción y menos controles Un sistema con peores problemas financieros con peores problemas de flujo de recursos con peor sostenibilidad a quien más, más perjudica de todos aunque por supuesto nos perjudica absolutamente todos los colombianos pero a quien más perjudica es a los colombianos que menos tienen la gran paradoja del populismo petrista reformas en nombre de los vulnerables en nombre de los pobres pero que sus efectos en la vida real a quien más golpean es a esos que supuestamente quieren defender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!